Lo que falta por hacer es que realmente para los estudiantes de 1918 realmente el enemigo era una oligarquía clerical muy reaccionaria que todavía estaba muy anquiluzada y no tenía ninguna intención de poder progredir, digamos así, para la sociedad argentina y por eso había también un impulso grande de la clase media de Argentina de poder tener su palabra dentro de la universidad. Hoy en día ya no es tanto la clase media, son también las otras clases abajo de la clase media, la gente empobrecida por el neoliberalismo, por la exclusión, por el neoextractivismo, por la minería y obviamente los pueblos que han sido explotados, discriminados. Yo pienso que encima de todo los pueblos indígenas de este continente y por supuesto también en Argentina. En ese entonces no se pensaba mucho en los pueblos indígenas de Argentina. Entonces hay una tarea enorme, digamos, que queda por hacer y que los estudiantes no podrían hacer en ese momento. Es nuestra tarea de continuar eso mismo. Por otro lado, hay que articular, como hemos visto acá, en una de las artes, articular el tradicional, el ontológicamente nuestro de este continente con las nuevas tecnologías, como ustedes han visto con la presentación de la Universidad del 3 de febrero de Buenos Aires. Es posible una u otra articulación de saberes entre las tecnologías, entre la ciencia y los saberes populares. Por otro lado, hay que mantener las viejas agendas, que es la agenda del derecho a la educación, gratuita, libre, y que debe ser además, en este momento, tiene que ser de orientación anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Porque en ese entonces también, como ustedes ven, las fotos de 1918 son fotos de hombres, no de mujeres. Hoy tenemos las mujeres aquí en pleno para buscar una universidad feminista que también no puede ser solamente feminista, tiene que ser una universidad democrática, popular para todos, inclusiva y pluridiversa. Estas son las tareas que quedan por realizar y es nuestra tarea hacerlo.